¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. ¿Cómo se presenta la noche? ¿Nominación, entre todo? Bueno, hemos venido aquí con unos cuantos actores y las productoras y vamos a intentar pasar lo mejor posible. Yo preguntaba, Sociedad de la nieve. Tú, cuando te enteraste de lo que fue la noticia en sí, en su día, ¿qué pensaste? ¿Cómo lo recibiste? Cuando salió la noticia la primera vez de la historia de que se estrelló ese avión y demás, ¿te acuerdas cuando lo...? No, yo no había nacido. Esto pasó en 1972. Yo el primer recuerdo que tengo es el libro que estaba en todas las casas. Fue un libro de Viven y la fotografía me llamaba mucho la atención. Era muy crío, todavía no leía. ¿Cómo ha sido rodarla? Pues ha sido duro. Ha sido complicado en condiciones muy difíciles porque rodábamos en alta montaña. Ahí vas con equipos profesionales muchas veces y ya un rodaje ya de por sí es difícil, es muy complicado y encima le sumas que había que habían tantos actores también 25 actores siempre desde las 8 de la mañana preparados, maquillados, vestidos para rodar y en esas condiciones pues era era un rodaje complicado. Te quería preguntar porque la Sociedad de la nieve ha sido candidata a los Oscars para representar a España. ¿Cómo ha recibido? Vuelvelo. Con mucha ilusión y mucho agradecimiento a los profesionales y a los colegas de la Academia Española que realmente han apostado por la película. pero nosotros estamos ahora mismo promocionando la película cada día para estar un poco a la altura de la responsabilidad, a la altura de la confianza que han dejado en nosotros. ¿Hay un momento en el que te entras nominaciones, tantos premios y te pierden? Hay momentos en los que yo sí que me he levantado en algún hotel y no sabía en qué país estaba. Realmente, es una promoción que te demanda mucho esfuerzo, mucho viaje, mucho aeropuerto, mucho comer donde puedas, aquí te pillo, aquí te mato. Pero bueno, se hace con gusto porque realmente la película está gustando muchísimo. Se estrenó ayer viernes en los cines de toda España y los comentarios que me llegan son todos muy buenos y eso hace que el viaje sea más fácil. ¿Qué próximos proyectos tenemos pendientes? Vacaciones. Mi próximo proyecto se llama vacaciones. Perderme durante un tiempo para poder leer, pensar y descansar un poquito. ¿Quién sabe? Quizá descubres otra historia también. Y descubrir quizá la siguiente película, claro que sí. Pues que vaya muy bien y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.